Gracias a la Presidenta por estar hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, muy amable. Adelante. La verdad es que no podía faltar hasta XXVII Teletón. Mario lo decía, Chile es un país solidario y siempre responde ante las dificultades, ante las personas que ayudan. Lo hemos visto los desastres naturales. Y también la Teletón, el espíritu que nos une a todos es la solidaridad. Y por eso es que no podemos fallar este año. Yo he estado esta vez en el Instituto Teletón Santiago, hace poco tiempo atrás, poniendo la primera piedra para la ampliación de la Teletón, para poder atender a 20.000 niños y jóvenes y poder apoyar su rehabilitación. He estado visitando el Instituto Actual, como ustedes han visto en el video, conversando con los niños, pero también con los profesionales. Y ahí uno siente tan fuertemente lo que Paula nos decía recién. Como la Teletón, sus profesionales, la atención, la tecnología, pero por sobre todo el cariño. Ese esfuerzo que hace que los niños de la Teletón sean niños que salgan adelante. Que ellos y sus familias puedan tener esa luz de esperanza. Y esperanza que puede significar una tremenda mejora en sus vidas. Y por eso es que, sin duda, que seguiremos apoyando para que la Teletón de Coquimbo se levante. Y para eso es importante, claro, que el Estado se coloque, pero que también cada uno de nosotros contribuya. Tenemos muchas más cosas que hacer. Mario también nos hablaba de la falta de inclusión. Tenemos que mejorar nuestras ciudades. Tenemos que mejorar nuestros espacios públicos, los edificios, el transporte, los parques, las áreas verdes, para que los niños y niñas y jóvenes y personas adultas, adultos mayores que tienen con discapacidad, puedan sentirse que esa ciudad también les pertenece. Que es de ellos que les da la oportunidad. A nosotros como país nos ha ido siempre bien cuando todos trabajamos juntos por un objetivo común. Todos. Y es por eso que la Teletón la hacemos entre todos. Y estoy segura que esta vez no va a ser una excepción. Vamos a lograr a la meta y vamos a cumplir entonces con esos sueños, esos esfuerzos, esa entrega, esa dedicación. Que niños, jóvenes, su familia y profesional y personal de la Teletón llevan adelante. Muchas gracias a todos y a contribuir. Ahora yo haré mi propia contribución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Muy amable. Gracias. Este año hemos hecho una diferencia con respecto a los teléfonos. Como ya los teléfonos se han transformado, tenemos una mesa...